y bien acompañado de su familia, de su esposa Wendy, de sus hijos Julián y Joaquín y por supuesto que esto es algo sin precedentes, ya va a cruzar y ve en estos momentos elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Yucatán, lo están saludando con marcialidad sobre todo tomando la mano de su esposa, caminando por primera vez ya como gobernador del Estado por la plaza principal de aquí, del Palacio de Gobierno, encaminarse aquí en donde nos encontramos en el Salón de la Historia. Así es Arturo, de manera oficial ya Joaquín Díaz Mena es el líder del Ejecutivo Federal aquí en el Estado de Yucatán. Joaquín Díaz Mena está atravesando ya el Salón de la Historia del Gobierno del Estado de Yucatán en un momento sin precedentes, en un momento histórico y en estos instantes está por asomarse en el balcón principal de Palacio de Gobierno y acompañado de su familia, de su esposa Wendy, está ya saludando a los yucatecos. Así es Arturo, levantando las manos de la mano de su esposa Wendy y preparándose para dar este mensaje ante las y los yucatecos. Así que nos enlazamos para escuchar a nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena. Yucatecas y yucatecos, compañeras y compañeros, solamente vengo a este balcón con el corazón rebosando de emoción y de agradecimiento a todos ustedes por darme esta gran oportunidad, después de años de lucha, de años de derrotas y volver a pararnos para seguir luchando. No saben qué hermoso se ven desde aquí, pueblo de Yucatán, que me dio esta oportunidad y que caminó junto conmigo. A nombre de mi familia, a nombre de todos nosotros, les decimos, gracias Yucatán, vamos juntos a trabajar por el renacimiento maya, vamos juntos para llevar a Yucatán al bienestar total. Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador, que viva la doctora Claudia Sheinbaum, que viva Yucatán, viva México, viva México, viva México, viva México, gracias. ¡Muchas gracias! ¡Juntos entramos a Palacio de Gobierno!